...climáticas y es que varias situaciones se están complicando en aguas del Pacífico y el Atlántico en relación a algunas depresiones que podrían provocar lluvias en los próximos días. Estamos con un ambiente de calor durante el día, sin embargo a partir del día de mañana, martes, incrementa las lluvias en el territorio nacional. Eso en el transcurso de la semana, asociado al paso de ondas del este, las cuales generan nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica. ¿Las temperaturas seguirán siendo cálidas? En las primeras, perdón, en la mañana sí, de la mañana hacia mediodía. Luego conforme se vayan dando las condiciones, va a que presentarse las lluvias, van a ir en descenso obviamente. Ahora bien, con relación a la canícula, ¿sí se tiene prevista para los primeros días de julio? Está estimada entre el 10 al 20 de julio. Los primeros días de julio todavía se pueden presentar lluvias con actividad eléctrica, como la inestabilidad tanto en el lado del Caribe, entre el Caribe, como en el Océano Pacífico, los cuales, asociados también al paso de ondas del este y a la inestabilidad propia del ambiente, se generan estas condiciones de mal tiempo, los cuales generan lluvias con actividad eléctrica que pueden continuar en la primera semana de julio. ¿Cuáles son los departamentos que podrían registrar más lluvias en esta semana? Principalmente, toda el área del sur hacia el centro del país. Son los que podrían presentar los mayores acumulados de lluvia. Como les estaba comentando, para esta semana tenemos el paso de dos ondas del este. Entonces, generalmente llueve del centro hacia el sur.